La Catedral de la Catedral de Los Ángeles 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 Che, ¿estás bien? Sí. Sí. Che, no me mandes al frente así. ¿Qué? Sí, por lo de las risas. No, no sé por qué él pensó que yo quería mandarlo al frente con algo, no. A mí solo me pareció que nos estábamos todos riendo de la misma situación y me causó gracia. No, no, nada, que ver, perdoname si te hice sentir mal. En ningún momento quise que te sintieras así. En serio te digo, está todo bien. Acá somos todos compañeros. Sí, claro. La mejor, obvio. Y vamos, o sea, si vemos que hay onda, y bueno. Qué bien que estés todo bien, ¿eh? Anda, te llamo. Sí. Yo preferiría, yo le recontradaría a Jime. Jime me parece estupenda, está re para darle, pero nada, si Normi requiere los servicios de Juan. El mundo ha sido raro. El mundo ha sido raro. Quizás yo no tenga toda la trayectoria que tiene Alfredo, pero yo se la puedo ganar por el lado del inglés. La verdad que Alfredo es un desastre con el inglés. Él cree de verdad que puede hacer mi personaje, pero mi personaje es bilingüe. Nos cuesta muchísimo trabajar con él y escucharlo sin intentarnos. Porque pronuncia tan mal, pobre. Parece que no sé, no tuvo ni siquiera inglés en la primaria, no sé, en ningún lado. Nadie le explicó. Una cosa que loco. No vi que se estaban riendo, por favor. Se estaban riendo de mí. Me pareció que se estaban riendo de mí. Hay cosas que no se le entienden qué quiere decir. Pero si es por su prosodia, la verdad que es malísima. O sea, no entiendo bien qué es lo que quiere decir. Como actor es buenísimo, ¿eh? Igual yo creo que en un punto lo hizo a propósito, para mejorar el clima tenso que por momentos hay dentro de acá, del grupo. Y bueno, yo creo que es tan capo que tiró eso para mejor para nosotros. ¡Suscríbete al canal!